Ahí está. A ver, el Universo, diario ecuatoriano, dice el expresidente peruano Alberto Fujimori está luchando por su vida, indica su médico. El vocero del partido Fuerza Popular también comentó sobre el estado de salud del expresidente peruano. Esto es lo que acaba de declarar además su médico de cabecera, el congresista Guinaga, respecto a su estado de salud. Vamos con otro. Ecotv de Panamá nos dice lo siguiente, el expresidente peruano Alberto Fujimori, de 86 años, está luchando en este momento por su vida, según dijo su médico personal y congresista Alejandro Guinaga, tras visitarle en su domicilio. Hay una foto de EFE aquí, además acompañando esa información. La revista Semana nos dice lo siguiente, médico de Alberto Fujimori, Alejandro Guinaga asegura que el expresidente está luchando por su vida ante delicado estado de salud. Médico Alberto Fujimori, Alejandro Guinaga asegura que el expresidente lucha por su vida. Entonces, hay muchas reacciones de parte de diarios de todo el mundo. CNN en español dice lo siguiente, el expresidente de Perú Alberto Fujimori está luchando por su vida, dice su médico. Ahí está entonces el informe de la cadena norteamericana de noticias en su versión en español. El debate nos dice desde España, el expresidente, a ver, lo voy a subir acá un poquito para que ustedes lo puedan leer. Vamos a subir un poquito. Ahí, ahí está. El expresidente peruano Alberto Fujimori está luchando por su vida, según su médico. Esta es la información entonces internacional que reportan ya los medios de prensa de todo el mundo respecto al empeoramiento de la salud de Alberto Fujimori. Ahora,